No te creo nada Que va, que va, ya no te creo nada Y pa'l despecho, Hugo Rojas Vienes llorando, suplicándome perdón Como si no hubiera pasado nada Llegas de nuevo a ofrecerme tu corazón Pues tal parece el otro te dejó con ganas Pero en tu juego ya no volvería a caer Sería un idiota sin que yo vuelvo a creer Dices amarme y hasta me juras Que te hago falta Que va, que va, ya no te creo nada Que va, que va, andate con tus mañas Tu piel o pa' más El que te puso alas te dejó el polvero sin pensarla Me dolió mucho ver como se te olvidó El gran amor que juntos disfrutamos Aún no comprendo que fue lo que te pasó Y el caso fue me dejaste destrozado Pero en tu juego ya no volvería a caer Sería un idiota sin que yo vuelvo a creer Dices amarme y hasta me juras Que te hago falta Que va, que va, ya no te creo nada Que va, que va, andate con tus mañas Que va, que va, ya no te creo nada Que va, que va, ya no te creo nada Que va, que va, ya no te creo nada Que va, que va, ya no te creo nada Que va, ya no te creo nada El que te puso alas te dejó sola y alborotada Música